Muy bien, seguimos el Mapuchito Noticias con la ronda de candidatos a intendente. Estamos hoy con alguien que tiene una vasta trayectoria tanto en el campo de la política como en el campo gremial y también en lo social, porque la verdad que si uno lo recorre en la historia se va a encontrar con que ha generado cosas como, por ejemplo, donde está el centro de jubilados en Patagones, así por la calle Garibaldi, tiene también responsabilidad de ese hecho. Yo digo, por citar un ejemplo, cuando me refiero a que hace cosas que van más allá de su actividad gremial o de su actividad política, y hoy tiene esta oportunidad de convertirse en el candidato a intendente por Unión por la Patria, la gente dice en Patagones por el peronismo, en busca de esa oportunidad que se le vino negando durante mucho tiempo y hoy está encaminado en este tiempo difícil de la Argentina convertirse en candidato nada más y nada menos que de Unión por la Patria. A pesar de eso, la comunidad, en las PASO, le dio esta responsabilidad de convertirlo en candidato a intendente. Hoy está con nosotros Ricardo Evaristo Marino. Ricardo, gracias por venir. Bueno, gracias a vos, Raúl. La verdad que es un gusto estar una vez más sentado en esta sesión. Y un poco pasa por ahí la cosa, ¿no? Digo, un hombre lo social, lo político, lo gremial. Bueno, uno ha tratado en la vida siempre de servir a lo demás. Y especialmente a los sectores que más necesitan, ¿no? Porque yo soy un hombre que vengo de muy abajo y me ha tocado vivir momentos muy difíciles en la vida y por eso uno se dedica a tratar de resolver desde el lugar que uno está las cuestiones sociales que se presentan y de alguna manera paliar un poco la situación para que la gente viva mejor, ¿no? Digamos que en el peronismo te ha sido esquiva esta candidatura de intendente. ¿La has logrado después de mucho batallar? Sí, por ahí son errores que nos cometen. Yo me tuve que ir del peronismo, no del ideal, sino de la estructura, porque, bueno, no tenía buena relación con los compañeros y yo era joven y chocaba mucho y en el lugar que estaba no me sentía bien porque me atacaban y yo atacaba y entonces la cosa no andaba bien y cuando a uno no lo quieren no tiene que estar en ese lugar, ¿no es cierto? Así que empecé a militar a través del Frente Renovador y agradezco también que el compañero Aurel en su oportunidad me dio participación en la lista, después me lo he dado vuelta por el peronismo, siempre participando, ganando el lugar, pero no se me lo concedía. Entonces tuve la oportunidad histórica que me ofreció el cuarto lugar y, bueno, ganamos y entré y a partir de ahí, después, bueno, yo seguí trabajando a través del Frente Renovador y pude lograr seis mandatos en el Consejo Deliberante, pero siempre me faltaba para poder llegar a ser el intendente. Hasta que un día resolvimos con Gerardo Baj, que es paz descanse de nuestro amigo y compañero, de que había que encolumnarse nuevamente en las filas del PJ, así que cumplimos, después que nos ganó el compañero Cureti. Nos sumamos, acompañamos y, bueno, nos tocó perder por 30 votos, creo. Y creo que es el camino correcto que tomé de estar dentro para tener esta posibilidad hoy, por ejemplo, ¿no? Si yo hubiera estado afuera, tal vez hubiera seguido de la misma manera, siendo concejal, pero no siempre faltarme una... Unos valpesos. Unos valpesos, exactamente. ¿Vos sos más renovador que Massa? Yo soy un renovador más, que por supuesto que por mi edad corresponde que sea con más tiempo. Pero vos estás desde la primera hora en Patagonia. Desde la primera época de Cafiero de la Zona, ¿no? Cuando se fundó la renovación y seguí trabajando siempre dentro de eso como agrupación interna y a veces nos presentamos como frente renovador por afuera. Claro. Otras veces por dentro, como pasó últimamente dos veces. Así que contento igual porque el pueblo de Patagones me dio la oportunidad esa y el peronismo de ser concejal tantas veces. ¿Estuviste en relación con Cafiero? Sí, sí, sí. Él vino, venía a comer, estaba a la farmacia ahora. Claro. Ahí comíamos con él. Se venía muchas veces vino. Sí, sí. A Patagonia, sí. Ajá. Pero después no me atendió cuando fue gobernador, eso me quedó picando. Ah, mirá. Y así me atendió la señora. Yo le dije, digo, ¿por qué no me atiende si antes de las elecciones venía tantas veces? A Patagonia. Y dice, lo que pasa es que el gobernador está muy ocupado. Dice, pero, ¿qué es lo que quiere? Nosotros íbamos a pedirlo por la Escuela Malvinas. Claro. Pero bueno, por suerte salió. Salía. Marino, y tengo un camino recorrido también en el campo gremial, que eso no es poca cosa, ¿no? Sí, esa fue una decisión de Don Ezequiel Crisol, que me descubrió no sé cómo. Yo no sabía ni lo que era gremio, tenía 20 años. Y me dejó con esa responsabilidad, me dio los conocimientos necesarios, la ayuda económica necesaria para hacer el principio de la sede. Y bueno, los empleados de comercio empezaron a ver en mí una persona que me ocupaba de ello. Y hasta ahora estoy. Me han dado hace pocos meses atrás, he asumido por cuatro años más la Secretaría General. Y bueno, tratando de combinar con los proyectos que tenemos. Por ejemplo, ahora empezamos a cerrar el lugar para hacer el centro de recreación acá en la costa del Río Negro. Estoy terminando un quincho para 100 personas en la estrueda. Terminamos la instalación del consultorio antológico también en la estrueda. Así que tenemos todos los beneficios que tiene Patagones, también los tienen las localidades del interior, ¿no? Y en tu vida, ¿qué pesa más? ¿El sindicalista o el político? Son las dos cosas que me gustan. Para mí las junto. Yo siempre lo que quise es representar a los trabajadores en el Consejo Liberante y eso se me dio. También el camino me enseñó a que no solamente los empleados de comercio necesitan, sino todo. La comunidad necesita de que se los escuche, de que se los atienda y de que se les resuelvan sus problemas. Entonces, como viene a haber gente de todos los lugares, digo, bueno, algún día tendré la oportunidad de ser el intendente para poder resolver temas que aún no se han resuelto. Ahora, en ese camino del sindicalismo, ¿se te reconoce que es un tipo de diálogo como en la política? Digamos, tenés antecedentes en ambos lados. No tenés conflictos desde lo gremial con el empresario, donde siempre he logrado conciliar, y en el campo de la política has colaborado hasta con intendentes de otro color político. Es que en democracia debe ser eso. Nosotros tomamos en contra las dictaduras. Entonces, si vivimos un proceso democrático, lo que debe primar es el diálogo entre las personas. Uno puede disentir, pero también, más allá de las diferencias, se puede lograr soluciones a problemas que solo no lo puede resolver, pero sí en forma conjunta. Y bueno, eso lo llevé adelante siempre en el gremio, y cuando no hubo acuerdo, bueno, para eso estaba la justicia, para resolver el problema, pero no por eso me tengo que pelear con el empresario. Y yo el empresario lo necesito porque es el que me da el trabajo. Pero cada uno debe saber que cada uno cumple un rol. El empresario defiende sus intereses, y yo defiendo en este momento los intereses del trabajador, pero no en perjuicio del empresario, sino hacer prevalecer el convenio colectivo de trabajo, la ley o lo que sea, para llegar a un acuerdo. Y también, digamos que en ese sentido, te ha tocado lidiar de alguna manera con una corporación de comercio que está prácticamente a cefra hace ya un montón de años, ¿no? Claro, y tenés que cumplir doble rol. A mí, no solamente me consultan los empleados, sino también los empresarios. Y yo no estoy para asesorar a empresarios. Sí, en lo político puede ser. Claro. No, en lo gremial no, yo estoy del solo lado. Pero he asesorado a muchas personas que me han hecho consultas a cómo resolver el tema con un trabajador y yo les he sugerido. Yo siempre digo, lo enseñó, pero dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. Yo no descubrí, nada. Solamente el criterio más justo que no perjudique a mi trabajador, pero tampoco que salga ya de la empresa, ¿no? Pues yo debo cuidar la fuente de trabajo porque la necesito para mis trabajadores. Y vos fuiste uno de los tipos que, en términos, entre comillas, le salvaste la vida, la vida rubrió en términos políticos, ¿no? Cuando allí un grupo del propio peronismo y del radicalismo querían exonerarlo. A mí no me gustó esa actitud. A nosotros nos costó tanto luchar para tener intendentes democráticos y vivir la democracia que después nosotros, dentro de la democracia, demos esos golpes de Estado que tantos daños nos hicieron. Yo creo que había otra manera de resolver ese tema. Por eso participé de una asamblea... En el cine Garibaldi. En el cine Garibaldi, que habíamos cuatro o cinco peronistas. Y yo lo único que dije es que, bueno, que mi deseo era que el próximo intendente sea un peronista. Pero en este momento el intendente nuestro del partido de Patagonia era el contador agurú, así que por tal yo lo apoyaba. Fueron cuatro palabras y fue un aplauso. Nunca me habían aplaudido tantos los mexicanos, ¿no? Y me habían abrazado y besado. Pero bueno, era lo que correspondía. Después, bueno, por suerte el peronismo a través de LV ganó y se cumplió mi sueño de que sea un peronista el que rija los destinos del partido de Patagonia. ¿Y cómo te fue con los peronistas puertas adentro después de aquella decisión de respaldar a Uruguay? Hubo unos problemas, hubo cartas documento al PJ para que... Te rajaran. Pero no, no, me tocaron. Creo que hasta el día de hoy sigo afiliado. No he mirado el cuadrón. Pero bueno, para mí no pasa por la afiliación en ser peronista. El peronismo es un sentimiento. Yo vengo de familia peronista y sé por qué soy peronista, por todo lo que el peronismo nos dio a los trabajadores, ¿no? Que actualmente tenemos, ¿no? ¿Y vos crees que estás preparado para ser intendente del partido de Patagonia? Bueno, yo creo que, por lo menos, los conocimientos básicos los tengo. Como cierto, yo he estado de concejal muchos años, conozco las necesidades del pueblo, no solamente del trabajador, sino también del jubilado, del comerciante, del campo, los servicios. Entonces, ¿por qué no? He llevado a una institución como empleado de comercio de la nada. Hoy es uno de los géneros más importantes del partido de Patagonia. He estado de presidente del consejo sin ningún tipo de sanciones. He salido por la puerta grande, fui presidente de mi bloque. Sé cómo tratar a los vecinos. Yo, si yo resuelvo problemas sin ser intendente, creo que siendo intendente, uno tiene más posibilidades de resolver temas a la gente, ¿no? Y tengo contactos, y los que se van a sumar ahora, si llego a ser el intendente, seguramente van a tener la posibilidad de hacer muchas gestiones, que a mí lo que más me apasiona es hacer gestiones y conseguir cosas para el pueblo, ¿no? Y sos un buen administrador, digo, desde lo gremial, ¿lo podés mostrar? Yo no he tenido problemas financieros en mi gremio nunca. Al contrario, soy una persona que tengo los ganancias al día, que tengo super a mí siempre, y no le vemos a hacer. Nosotros no tenemos deuda del sindicato en ningún momento. O sea, todo lo que se ha hecho está pago. Así que puedo presentarme y que la sociedad me dé la oportunidad o no. Si no me la da, me jubilaré y me iré a mi casa. Y si no, seré el intendente. Traté de trabajar, honestamente, como lo hice siempre, rodearme de gente que piense de la misma manera, y tratar de hacer una buena gestión para resolver temas que sabemos que no se han resuelto y que trabajaremos para eso, ¿no? Para resolverlo. Y, digamos, la gente por así cuestionaba estos tres mandatos de que Curetti pretendía como eternizarse en el poder. Ya la cuestionaba, precisamente, la sesión política de Curetti en su momento, pero ahora él va buscando un tercer mandato. ¿Vos también tenés la idea de llegar para tener varios mandatos? No, no, no. Yo creo que eso es una transición. Mi deseo es unir al peronismo como lo llevo adelante hasta ahora, como un éxito, ser el intendente de Patagonia y darle la oportunidad a que los nuevos compañeros jóvenes sigan adelante el proyecto peronista, ¿no? Digamos que ese es como un ideario. En camino al municipio, hacia lo que queremos llevar adelante y doy paso para que los jóvenes lo sigan. Por supuesto. El compañero Arnoldo es eso. Estuvo cuatro años y después se proyectó a otros lugares. Yo no tengo pensado eso, solamente de hacer una buena gestión para que me recuerden como un buen intendente. ¿Y vos crees que ser el referente de masa en el Partido Patagones hoy por hoy te beneficia o un salvavida de plomo? Mire, yo tengo absoluta confianza y un gran respeto por uno de los dos hombres que es capaz y está preparado para gobernar. Lo que pasa es que nosotros hemos logrado un país devastado, con muchos problemas, con pandemia, con guerra, con deuda, se esquía y es imposible resolver en corto plazo una situación económica que está agravada y no es producto de la gestión de masa. Esto viene de arrastre y lamentablemente, hasta que no se resuena los problemas económicos que tenemos con trabajo y producción, que haya aportes en dólares genuinos que entren al país, porque ahora no entran porque no hay producción, a cualquiera que le tocara no la iba a pasar bien. Lo veo como un patriota porque él se podría haber quedado cómodo en la Cámara de Diputados siendo presidente y después hacer como muchos que se quedaron planchando. Sin embargo, él tomó esta papa caliente y la está llevando dentro de su posibilidad, la está llevando adelante. Y yo creo que si le damos tiempo la va a superar, pero necesitamos el apoyo de todos los argentinos. El problema del argentino, decía Perón, lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Aquí en estos momentos de elecciones hay intereses económicos que hoy mismo han estado tratando de reventar la banca para que se caiga masa, porque no les conviene que un peronista conduzca a los destinos del país, porque somos los únicos que pudimos resolver los temas cuando hubo crisis en la Argentina, siempre fue el peronismo el que la superó. Marino, Sara le ha hecho mucho hincapié. Yo sé que no quiero hablar de la gestión de Sara, pero es un parámetro. Ha hecho mucho hincapié en la obra pública, en el tema de la gestión a nivel nacional y provincial, cosa que vos decís, también quiero hacer gestiones. Pero también uno le reclamo, y de hecho se lo dijimos al intendente Sara, la gente quiere ir un patagones sin baches, con calles limpias, el pasto cortado en las plazas, una costanera hermoseada, poner en valor el turismo. Digo, si te tocaras al intendente, ¿esa parte la vas a poner en valor? No traje el folleto. El folleto habla polos limpios. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, mayormente ocurren esas cosas cuando hay elecciones. No este gobierno, sino que pasaron también. Incluso lo hemos hecho del peronismo. Nosotros tenemos que trabajar, seguramente cuando asume el intendente necesita dos o tres meses como para... acomodarse. Pero tenés que empezar a trabajar por las cosas básicas que necesita la sociedad. La sociedad, cuando vos salís a la calle, lo primero que te dice, miren la mugre que hay. No me arreglan las calles. ¿Cuándo va a pasar la charla? Me hubiera gritado en la calle sin tener nada que ver. ¿Cuándo van a arreglar los pozos? ¿Cuándo van a arreglar? Entonces yo, hoy, mi propuesta propongo eso. Polos limpios, con calles arregladas, arregadas, con la poda de los árboles. Nadie puede arreglarlo. Hay que pedir por nota que te podan los árboles. Y uno está cobrando un servicio. Y si uno lo cobra, y si no alcanza habrá que actualizarlo, pero usted tiene que dar el servicio a la gente. No se puede estar cobrando un servicio y que la gente se tenga que juntar la basura, que la gente tenga que podarse, y estar con la manguera regando en la calle cuando tiene que pasar el regador. Yo, Álvarez, yo eso sé que aún con recursos municipales uno lo puede hacer. bien administrado, puede llegar a esas cuestiones que tengan buena iluminación, que tengan un cordón cuneta. Eso es lo único que pide la gente. Poca cosa pide. Pide que, Mario dice, tengo que esperar toda la mañana para que me atiendan. Y no tiene la culpa el médico de guardia ni la enfermera. Es que faltan más médicos. En vez de tener tantos funcionarios. Porque no, dejamos, achicamos un poco la planta de funcionarios y nosotros ocupamos médicos. Para tener uno, tener dos en la guardia. Para que, para que sea más ágil y que la gente no tenga que irse a Birma o se vaya enojada. Yo creo que esas cosas se pueden resolver. Los turnos hay que darlos de tarde. ¿Por qué darlos de mañana? Cuando una gente mayor, en pleno invierno, frío, a las 6 de la mañana para sacar un turno para que lo atiendan después a lo mejor a las 12. Entonces, estas cosas que son el reclamor de un pueblo, uno como político tiene que escucharlo y tiene que llevarlo adelante. Hablar de vivienda. Toda la gente le pide casa y terreno. No sé, usted da un paso en el barrio y lo primero que le pide es que le dé la posibilidad de un terreno. Mínimo. No mínimo. Entonces, me gustó el otro día porque más adentro de su propuesta, que dentro del debate fue uno de los va a ser irresponsables porque habló de la Unidad de la Argentina y presentó proyectos. Por ejemplo, la casa propia. Y yo abrí el ojo en eso. Es lo que yo digo en el papel. Lo primero, viviendas sociales. No toda la gente tiene un ingreso económico que le permite ir a un banco para poder obtener un crédito. Y entonces se queda fuera del sistema. Hay que hacer casas a través del Instituto de la Vivienda o por hábitat, como se llama ahora. A mí tocó un ejemplo, hacer 100 casas por empleado de comercio y fue un regalo. Tampoco tiene que ser un regalo. Pero es el tipo de vivienda que nosotros necesitamos. Viviéndose accesible a esa gente que no puede. Porque el que tiene un salario digno puede ir al banco y tiene un terreno, se lo compra y puede, de alguna manera, en un tiempo, tener su casa propia. Pero hay mucha gente, en el caso de empleado de comercio, también ganan un soldito que apenas alcanza para comer, pero tampoco puede pagar una cuota muy alta porque si paga alquiler, tiene problemas. Así que son los temas, Álvaro, que usted me pide. Si ve el folleto, lástima que lo traje. Habla de estos temas. Llevar al agua a los pueblos. No puede ser que venga ahora el verano y estraiga. Ya ahora no tenemos agua. Entonces, bueno, ahora sí que van a hacer una planta nueva en Villalonga. ¿Se soluciona de Villalonga para acá? ¿O tenemos que llevar el agua del río Negro, llevar a San Blas? Allá, el otro día, tenía una reunión en la baliza y me reclamaban el tema del agua y entre otras cosas. Taguero va, no tiene agua. Saz va, te pide agua. Va a San Blas, te hablan del agua. Va a Estroede, te hablan del agua. Y en Villalonga, que tiene que hablar de al lado, tiene problemas de agua. Esa planta parece que van a hacer ahora la provincia de Buenos Aires porque la renunció al gobernador y va a permitir que va a mayor caudal de agua y bueno, al tener agua en Villalonga seguramente se va a favorecer más pronto Estroede que llegue el agua. Vos hablabas recién de una ciudad limpia. Sí, sí, de una ciudad limpia. Una ciudad limpia, por ejemplo, a mí me gustaría que cuando un vecino viene a Patagones e ingresa por la zona del Puente Nuevo tenga un acceso en condiciones. Hoy somos un certificado de pobreza. Sí, la verdad que sí. Entre los lomos, los badenes, la reventada que tiene el pavimento en determinados lugares, la falta de verde, es inconcebible teniendo un río ahí a 300 metros. Por eso te digo que son temas que hay que resolver, ¿cierto? Por eso uno pide esa oportunidad. Yo todo lo que tengo en mi propuesta es basado en las necesidades de la gente. Como vos lo decís, te lo dicen otros vecinos. Cuando yo andaba recorriendo ayer la Bortolone, me hablaban de la Mascarello, que hay que hacer algo porque ahí sale la gente que va a Bahía, el que sale por la Mascarello, el que entra para la Mascarello, el que sale para Guardia Mitre y el que viene de Viederme y si mirá para el lado izquierdo, los que vienen de la Rotonda. Entonces es un conflicto de tránsito. Hay que ordenar eso, cerrarlo, mascarello, buscarle una salida porque estamos sujetos cada día a un accidente. Bueno, se lo decía días pasados a Jorge Isaac y también se lo dije al Intendente Sara, Tomás Avenida de la Constitución, también el vecino es responsable a veces de sus propios actos. Hay una buena obra municipal que va a anillar Sánchez de Rial, Chile, hasta Avenida de la Constitución. Están trabajando, no puede ser que los vecinos corten camino por entre medio de los árboles, armando caminitos y senderos y saliendo de cualquier lado hacia la Avenida de la Constitución. No lo vi. Hay por lo menos cuatro salidas en ese tramo y ves que diariamente los vecinos salen por ahí. O lo que es peor aún, viniendo de Viedma se cruzan de la ruta y cruzan a esos sectores. Sí, también ahí en la Avenida Perón. Perón y Constitución, ahí ya merita una rotonda. También porque vienen de Viedma, vienen de La Baliza o la Bahía 7 de Marzo y la Rañaga. Vienen de la Bahía Blanca los que salimos o entramos. Es un tema todos temas a resolver. Por eso yo no hablo de perder tiempo de hablar de una gestión que no es nuestra, sino lo que hay que hacer es mirar para adelante. Lo que no está hecho, lo que no pudo hacer o no quiso, nosotros lo queremos hacer. Yo voy a hablar de estos temas. El estacionamiento en pleno centro, digo, a 45 grados en marcha atrás, no es tan difícil lograr eso. Por supuesto, eso con una ordenanza se resuelve. Y con una tarra de 20 litros que se lo pedimos a segmento del valle que lo done y podemos pintar. Exactamente. Así que bueno, yo hablo de esos temas, hablo también de, muchos me preguntan qué va a pasar con el tren. Yo voy a seguir trabajando en ese tema. No funciona, es algo que hace falta. Logramos algo, por lo menos del tren se firmó la sesión de las vías a Río Negro, a Tren Patagónico. Ya pasó el primer carril y lo rumbo a... Pasó otro, que pasó el otro. Sí, sí. Por lo menos ya pasaron dos trenes, quiere decir que las vías dentro de todos se pueden utilizar. Hay que mejorar. El compromiso está que el tren patagónico va a pasar con todo lo que es carga y va a resolver el tema de las vías. Y después nosotros tendremos que hacer la gestión para un tren de pasajeros entre Bahía Blanca y Patagónico. O sea que por lo menos una parte ya está en marcha. Ya tenemos quién se hace responsable del arreglo de las vías que no lo teníamos. Claro. Y ya pasó, por suerte, ya pasó un tren de carga, ¿no? Sí, sí. Eso me pone contento y voy a seguir trabajando en ese tema. También yo hablo de las terminales de Ómnico es un proyecto que fuimos juntos con el Intendente que se presentó. No se pudo incorporar en este presupuesto, pero ya están aprobados y seguramente que el año que viene ya van a estar en el presupuesto que se apruebe este año. Y vamos a poder tener una terminal en Villalón y poder arreglar la de Estruede que necesita una reparación y readecuarla en condiciones para que los dos pueblos más que tengan la posibilidad de tener terminales en los pueblos. Bueno, y a futuro habría que reacomodarla de Patagones, que está también bastante complicada. Claro, y hay que ver si ese es el lugar. Por eso, por eso. También hay que ver, estudiar si existe la posibilidad de alguna terminal nueva también, ¿no? porque se están haciendo muchas terminales en el país. Sí. Y bueno, esas son las gestiones que hay que hacer. Hablamos de Matadero, por ejemplo, en Estruede y Villalonga las carnicerías se están cerrando porque tienen un impedimento para carnear a los animales. Los carnean en el campo, están fuera de la ley, viene la policía rural, se descomisa, se quema y los carniceros se enojan, cierran, ya no quedan ni carnicería en los pueblos. Entonces, ese tema hay que resolverlo, hay que hacer algún matadero frigorífico en el interior. Es una fuente de trabajo, un control sanitario porque no tenemos, no sabemos la calidad de carne que estamos consumiendo, hemos tenido suerte que no haya pasado algo. Así que, eso es otro tema a resolver de parte de nuestra futura gestión en el municipio de Patagones. Si los vecinos tienen la responsabilidad, vas a hacer el intendente que defiende los intereses de los vecinos o el intendente que le tapa las cosas que hacen mal el gobierno bonaerense justificándolo. Y te pongo dos ejemplos concretos, son de tu partido además. Autoridad de Cuencas, hay un tipo cobrando el sueldo que viene a Patagones cuando le tiran las orejas y estamos que perdemos el malecón. Tenemos un inoperante inútil ahí en Apsa que también es de tu partido, que tenemos el pueblo detonado con caños rotos y el tipo ni siquiera da la cara para charlar con los vecinos. Yo si tengo algo en el peronismo yo no le tapo a nadie nada porque tampoco me van a tapar a mí si yo fracaso. ¿Me entiendes? O sea que yo ante todo el que avisa no traiciono. Yo hablaré con los funcionarios primero la problemática que tenemos tanto sean en el tema del agua de Apsa y yo comité de Cuenca. A mí me invitaron a la reunión última. Yo tengo mi diferencia con él más se lo he planteado a Maza que para mí es gestión cero y no porque sea peronista no le vamos a decir las cosas porque tampoco me voy a enojar si me las dicen a mí. Lo que no voy a andar bocinando solamente es que yo me voy a ocupar de poner el dedo donde lo tengo que poner. Ir a hablar con las autoridades provinciales y si no me atienden hablaré con el gobernador y plantearé la situación. Hablamos del malecón digo el gremio mercantil tiene intereses creados en esa zona ustedes tienen un predio. Estamos tratando todo y vamos a cerrar. Así que ya estamos en el centro. Te vas a levantar una mañana y vas a tener el río dentro del predio. Sí, tengo que tener cuidado. Claro. No, eso hay que resolverlo. Nosotros presentamos desde nuestro blog que cuando yo era consejero yo presenté un proyecto antes de irme pidiendo a las autoridades para que resuelvan ese tema. Bueno, hasta ahora no se ha resuelto pero no quiere decir que lo vamos a abandonar porque yo soy persistente en eso. Bueno, este es un ejemplo con la candidatura. Tengo ejemplos. Cuando empezamos con la Patagonia ¿cuántos años? En el 73 empezamos con la época de Curra. La sacamos en el 2003. 20 años luchando en un pueblo para ser patagónico y lo logramos. Así que yo en eso soy como circo, como es, como perro y seguidor de Zulky. Sí, seguidor como perro de Zulky. Marino, si tenemos que hablar de cuestiones del turismo, ¿cómo ves el tema del turismo en Patagonia? Por ejemplo, los últimos dos años el municipio no participó de la Feria Internacional de Turismo. El intendente lo relativiza porque dice que hay otros eventos más importantes, otras formas de promocionar. Pero estamos hablando que la provincia de Buenos Aires tiene un stand y es el evento por naturaleza más importante de Latinoamérica y no puede ser que Patagonia no esté presente. Bueno, yo en ese aspecto yo voy a tratar de estar presente. No voy a mirar para atrás pero sí voy a tratar de estar presente. Nosotros tenemos que dar a conocer las virtudes turísticas que tenemos. Tenemos una maravilla de río que no lo estamos explotando y por supuesto también hay que tener en cuenta lo que significa la Villa 7 de Marzo. San Blas tiene su problema temática que ellos reclaman infraestructura y algo más para poder atender mejor y también plantear el tema del agua, de la luz, del basurero y del tema de donde paran las planchas y de los muelles no está cuidado no tiene luz. Entonces, muchas cosas que hay que resolver. Hay muchas tareas y para mí el turismo es una fábrica así chimenea que realmente si le damos la importancia que tiene que tener es una fuente de ingresos importantísima económica para el partido de Patagones y creadora de fuentes de trabajo. Si mal no me dan los números no está quedando mucho tiempo para perder lo del tema de los beneficios de ingresos brutos y este tipo de impuestos porque se van a cumplir 25 años. 25 años, bueno, nosotros no solamente hablamos de lo que hay que resolver sino de lo que hay que defender. Nosotros estamos en riesgo. Nosotros tuvimos un castigo en la última elección que nos ganó en la elección mi ley y yo soy respetuoso de la gente en democracia que vota pero eso no quiere decir que porque gane mi ley o ganó mi ley que va a ser mejor de lo que el peronismo está haciendo porque todos los beneficios que nosotros tenemos son productos de gestiones del peronismo. Todas las leyes son del peronismo. La Patagonia fue del peronismo, ¿no? La ley 12.000 creada por Levé del peronismo. La 12.322. Exactamente. Entonces ellos hablan de que no quieren subsidio. Al hablar de no subsidio quiere decir que nosotros no vamos a tener el 40% de zona para nuestros jubilados no vamos a tener ingresos brutos no vamos a tener la exención rural no vamos a tener descuento de la luz en el GAN y en el combustible. ¿Por qué? Porque son subsidios. Claro. Y no lo digo yo. Ya en el 2019 en el presupuesto nacional Macri sacaba el 20% a los jubilados. Gracias a los gobernadores patagónicos y a Massa que estaban en la Cámara pudieron negociar y quedó el 40%. Ya hubo un antecedente. Entonces yo le pido a aquellos que respetuosamente que votaron a mi ley que tengan en cuenta que no va a ser mejor para nosotros para el partido de Patagonia porque se van a eliminar todas esas conquistas que le costó al pueblo tres décadas conseguirla y que lamentablemente si no las defendemos las vamos a perder. Otro hecho ocurrió con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires que dejó vencer la ley 12.322 no la renovó perdió las elecciones ¿quién tuvo que renovar en una prórroga por cinco años más? El actual gobernador que decidió tuvimos que ir junto con este intendente con José Luis Sara y los concejales de ambos bloques a peticionar por la prórroga. Entonces estamos con hechos diciéndole que no nos equivoquemos el 22 de octubre porque corren riesgo todos los beneficios que nosotros tenemos ¿no? Más si vamos a ir al hospital un ejemplo yo no sé si va a estar abierto porque vamos a tener que ir a una clínica privada si vamos a ir a la escuela pública no sé si va a estar más porque vamos a tener que ir a una escuela privada si queremos dar un hijo a la universidad vamos a tener que ir a la actividad privada entonces estas cosas a mí me preocupan les pido a los jóvenes que lo analicen porque está en riesgo los intereses de un pueblo que ha luchado muchos años para tener lo que tenemos y no tenemos que dejar que nos arrebaten por alguien que viene con una sierra queriendo cortar todo Marino ¿qué futuro laboral le ves al partido Patagones hoy por hoy da la sensación de que la mayor fuente laboral está dada en la bolsa de trabajo que constituye meter gente en el gobierno municipal ya no da para más el municipio lamentablemente ya no da más para más porque cada vez que más gente entre el recurso que hay se reparte cada vez más entonces cada vez ganan menos los trabajadores eso es una preocupación que yo tengo porque yo soy hombre de extracción gremial y ver trabajadores con 60 80 y 100 mil pesos a mí me yo digo ¿cómo hacen para vivir? y bueno es una brasa caliente que uno agarra ¿no? yo pienso ya hice una gestión el otro día cuando fui a me invitó la ministra de gobierno la jefa de gabinete Álvarez Rodríguez Cristina quería conocerme y bueno tuve la oportunidad me presentó al gobernador hablé con él y me dijo bueno todos los pedidos que usted tiene háblenlo con la ministra porque yo me voy a la madaza bueno hablé con ella y dentro de uno de los temas que yo presenté que eran 4 o 5 es el tema de tener un tratamiento especial con el partido de Patagones porque es el único patagónico legalmente y que la coparticipación es la misma que recibe en otros distritos de la provincia de Buenos Aires y este municipio tiene que pagar el 40% de zonas de trabajadores y a nosotros nadie nos atiende esa diferencia y ella lo entendió me dijo ¿cómo lo podemos resolver? en el presupuesto porque no sé si se podía legalmente pero yo creo que se puede legalmente porque si el ANSEL le paga a los jubilados el 40% ¿por qué nosotros pagamos el 40% con recursos nuestros? para mí existe la posibilidad de tener un tratamiento especial para el partido de Patagones no sé si será el 40% pero sacar un porcentaje superior a Villarino un ejemplo que no paga ese 40% creo que nos perecemos y esa gestión ya la hice también le pedí las viviendas sociales le pedí el acueducto y no recuerdo que otro tema Marino otro de los temas que también la gente ve con expectativa por una cuestión laboral es las mejoras y la ampliación del parque industrial si el parque industrial ya creo que no hay más lugar hay que ver qué es lo que está haciendo esta gestión y bueno si es una buena gestión la continuaremos y si no presentaremos nuestro proyecto y también hay que ver que lo que está la verdad que a mí me tocó designar el lugar cuando fui director de producción del EV elegimos el lugar equivocado o no pero ese fue el lugar que decidimos ya está colmado no quedan terrenos tienen agua y luz pero no tienen gas esa es otra gestión que hay que hacer para que el parque industrial tenga todos los servicios porque gracias a Dios que tenemos empresarios locales la mayoría que ha hecho un esfuerzo enorme para hacer lo que hizo pero también si mañana querés interesar porque hay gente que puede venir a Patagones por los beneficios que tenemos por ejemplo de ingresos brutos pero si no le dan la infraestructura al 100% tampoco pueden moverse así que hay que trabajar hay mucho trabajo por hacer pero bueno eso se podrá hacer siempre y cuando el pueblo me dé la posibilidad de hacer esa gestión ¿el peronismo está unido? bueno yo lo veo la verdad que perdón decía que ustedes no son ni buenos ni malos son incorregibles tampoco somos los comunes que decía perón no es que nosotros seamos buenos sino que los demás son peores que nosotros no yo veo la verdad con franqueza la unidad del peronismo más ver ayer ayer estuvimos con el presidente del partido Ricardo Goretti junto en Villa Linche y en otros lugares que nos juntamos en el Club de Comercio de ayer también a la tarde en el barrio todas las agrupaciones están trabajando la doctora caminando por nosotros Ricochea también se sumó Citraic con el compañero Velázquez que está trabajando con nosotros movimiento Evita también con Videla y mucha gente que no está dentro de las agrupaciones al haber abierto el partido hoy es otra vida y usted si va a esta grada bueno hace frío pero todos los días está haciendo yo no lo vi nunca yo no y en el acto mismo fue muchísima gente ¿no? estaban todos presentes para mí es una gran satisfacción poder unir a todos los compañeros que es mi sueño porque es feo andar afuera de su casa lo mejor que hay uno puede tener diferencia o no pero se puede trabajar juntos más allá de las diferencias Marino y hablando de festejos están preparando un acto para el 17 exactamente ayer nos reunimos todas estas agrupaciones que te digo y resolvimos por unanimidad hacer una caravana que partirá a las 15 horas desde el local del PJ vamos a hacer un recorrido barrial y después cerraremos más o menos 17, 18 horas en la plaza primero de mayo proyecto mío donde tienen un lugar los trabajadores ya destinados para el barrio obrero porque fue el primer barrio que construyó Perola allá en el 46 así que va a haber también una actuación cultural va a haber cantores y bueno vamos a pasar un día festivo porque creo que es el año donde realmente podemos festejar el 17 de octubre porque estamos unidos y hay una lealtad hacia ese día ¿no? ¿qué patagones pretendes para adelante? yo quiero un patagones como te dije limpio que progrese con participación de todos los sectores que no sea una municipalidad cerrada que no sea abierta la municipalidad tiene que ser el daño inicial del desarrollo de una sociedad y para eso tiene que hacer todo tipo de gestiones y facilitarle a quienes tienen que crear trabajo ayudarlos para que eso ocurra y poder solucionar el problema de la falta de trabajo especialmente para los más jóvenes que no tienen la posibilidad de tener un trabajo que estudien después se tienen que ir de su ciudad y eso es triste para una familia porque la desintegra y bueno a mi me gustaría trabajar por la unidad de la familia que nadie se tenga que ir yo sé que no puedo solucionar el problema de todos pero por lo menos hacer el putapié inicial para empezar una nueva etapa donde pensemos en el otro la gente por ahí necesita más que nosotros quiero ese patagones que crezca ahora viste que hay un patagones que es tan extenso tan amplio que uno tiene la sensación que Villalonga piensa de una forma muy diferente a Estruedero Estruedero muy diferente a Cagliero Carmen de Patagones muy diferente a San Blas no hay como un partido de patagones que se entiende y se interprete en sí mismo de que somos un verdadero distrito y que si estuviéramos todas estas comunidades juntas se podrían plantear algunas cosas diferentes eso también es culpa nuestra si todos los conductores políticos trabajáramos de la unidad de los pueblos seguramente con el tiempo se va a lograr el cambio de cultura de que el único camino es la unidad de los argentinos en primer lugar y en particular de cada pueblo la unidad hace la fuerza la unidad te lleva a crecer y a desarrollarte ¿no? las divisiones no son buenas porque no hemos vivido nosotros en el peronismo muchos años y así nos fue así que yo creo que la experiencia que tenemos nos sirve para poder gobernar y no cometer más errores y de los errores uno tiene que aprender y todo lo bueno que uno ve en otros lugares hay que traerlo acá hay cosas que muchas veces acá no se resuelven y en otros lugares está resuelta y por qué no copiar lo bueno y traerlo ¿no? ¿y cómo me entiendes la relación con Biedma? que digo se viene hablando de comarcas hace 40 años vos lo sabes mejor que nadie ¿no? sí, por supuesto yo siempre intenté vos te enojaba porque decían nos juntábamos para la foto pero no deja de ser bueno juntarse aunque sea para la foto para la foto porque bueno, vos tenés un buen vínculo con Pesati digo, eso también hay que destacar una buena relación venimos hablando y que tenemos que trabajar juntos el río tiene que unir no separar acá convivimos ¿cuántos trabajadores nuestros cruzan el río negro y van a ganar su salario? ¿cómo no van a estar peleada? nunca seguro lo mismo el que venga a trabajar acá en eso tenemos que abrazarnos y ¿quién no se casa con una dama de allá o un caballero de acá? entonces no veo las divisiones a mí no me gustan ¿no? demasiado anduve dando vueltas desde mi partido hasta que pude volver con mucha alegría fui aprendido reconocido y estoy agradecido de esta nueva etapa así que yo aspiro a la unidad de los pueblos ¿no? de la familia y de lo que corresponde Marino te agradezco que hayas venido o no sé ¿quién es algo más que vos quieras decirle a los vecinos? o decirle que el 22 de octubre el pueblo del partido de Patagones tiene en pocos segundos puede resolver si realmente Marino tiene que ser el intendente o no yo espero que me den la oportunidad porque quiero trabajar para todos ustedes como lo hice siempre desde el lugar que estuve cuando fui concejal o fue secretario general o no tuve cargo y sin embargo fui haciendo gestión igual para el intendente peronista y para los que no fueron peronistas también porque vi que era una necesidad de conseguir cosas para nuestro pueblo si tengo esa oportunidad no se van a arrepentir porque yo voy a trabajar incansablemente si Dios me da salud para poder gobernar para todos y en especial para los que más necesitan espero que me acompañe gracias por venir gracias paso por aquí Ricardo Marino